hola chicos un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad chicos vamos a mostrarles las tres maneras de cómo limpiar el cabezal de esta impresora brothers en el caso de todas tienen la más básica es vamos a ir a menú tinta ok y impresora de prueba imprimir página de prueba le damos ok calidad de impresión o alineamiento pero esta vez vamos a dar calidad de impresión ves entonces la otra opción menú tinta limpiando negro color todos vamos a limpiar todos ok por favor esperen y está limpiando esperamos que haga el proceso este es el primer paso chicos para poder descartar esto que se nos está planteando aquí fíjense que nos salen los tres colores en perfecto estado menos el color negro entonces vamos a empezar a hacer una limpieza normalita que todo usuario puede hacer desde la opción de menú como ya hemos dicho esperamos que hacer su limpieza y 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 bien ya ha terminado entonces vamos a darle menú tinta imprimir calidad de impresión pulsamos inicio le damos aquí y está imprimiendo y y está saliendo la hoja perfecto chicos y fíjense que nos está saliendo igual las tres hojas y hay algo por aquí medio extraño esta manchita que está saliendo aquí así que vamos a hacer la siguiente prueba vamos a hacer la siguiente limpieza que nos está diciendo calidad ok si o no bueno vamos a darle que si para no entrar en detalle con ella ok le damos aquí en salir y vamos le vamos a dar presten atención chicos esta es la segunda manera que es la de modo mantenimiento ok menú copia blanco y negro aquí y le vamos a dar en este botón 4 veces, 1, 2, 3, 4 y entró entonces en el modo mantenimiento lo ven, en el modo mantenimiento y aquí vamos a hacer, tocar este botón 1, 2, 3, 4, 5 a ver, hasta llegar hasta el número 7 luego le vamos a dar ok y luego vamos a darle 6 hasta llegar al número 6 y le vamos a dar ok fíjense, cleaning out ahora le vamos a dar hasta llegar al número 3 aquí, limpieza profunda a todos los colores ves, entonces le vamos a dar hasta el número 3 y le vamos a dar aquí a la copia blanco y negro y está limpiando entonces chicos, esperemos que haga su proceso de limpieza para ver si esta la segunda vez de limpieza profunda entonces nos corrige este fallo que nos está imprimiendo solamente el cartucho de color más no el cartucho de negro más no el cartucho de negro Gracias por ver el video. 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 Se va a reiniciar acá. Espere por favor. Y ok. Llegó a ok. Vamos a hacerle otra vez. Un test de inyector. Imprimir página de prueba. Calidad de impresión. Inicio. Vamos a ver chicos. Y con eso ya hemos solucionado. Si no pasamos al siguiente nivel. Y ya está saliendo. Ok chicos. Pero fíjense. Igual nos sale el color negro. Así que chicos. Pasemos al siguiente nivel. Vamos a desarmar la máquina. Si dado caso. Si la desarmamos. Si no. La vamos a hacer. Por la vía. Que ya hemos visto en otros casos. Que es limpiarlo desde aquí. Así que continuemos chicos. Vamos a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.